Pase Ay Pase Este es el inicio del video ¿Tú estás grabando esto? No, yo no lo estoy grabando No, eso no pasa nada Si, porque tú puedes mirar algo Si, eso no pasa nada, no hay problema Bueno, ahí estamos Desde Las instalaciones de Boca Models Y vamos a estar trabajando En Las fotografías de Miss Teenager Colombia, ahorita les voy a estar mostrando Con quienes que vamos a trabajar Hola pues si, obviamente es más fuerte Muy bien de revés Yo la quería La traje de baño, la quería leónica Y para el traje de gala la quería así Clásica de los noventas, así todo de medio lado De un solo lado Así Así La quería llevar así Así, tipo todo de cabello así de medio lado Y con toda la zona Este es el traje de noche Y el traje de baño leónica tipo Miss Así para darle más edad O sea, para poner ventilador En la cara Me encarto o no me encarto Encarteémonos Pues bien Para esta sesión Decidí traer conmigo Un Godox AD400 Pro Esta luz me gusta mucho Porque es muy versátil La puedo utilizar en cualquier parte Sin necesidad Sin necesidad de cables Y para algunas personas que me han preguntado En otros videos Traje un Beauty Dish Que está en esta caja negra Y también traje un Octavox Tipo sombrilla Que tengo en esta otra bolsa Traigo los dos Para ver cuál me sirve más En esta sesión Pero realmente El que más me gusta utilizar Es el Beauty Dish Lo que más me gusta M15 No me gusta Sin necesariamente Eso es un menudo O sea un menudo . O es un shape Un poquito Música En esta ocasión tuve la oportunidad de trabajar con un excelente equipo como lo es el estilista Jaime Palma. Fue una ayuda muy importante para que todo el estilismo de la fotografía saliera perfecto, es una persona que estuvo muy muy pendiente de todos los aspectos de la fotografía incluso para también ayudar a posar a la modelo y durante toda la sesión estuvo ayudando a hacer correcciones como lo vas a ver más adelante aquí en este video. Música Música Una vez está todo listo vamos a hacer las primeras fotos para ver cómo queda. Vamos a analizar un poco la iluminación y vamos a ver si la dirección y la cantidad de luz que estamos utilizando es la que queremos. Por lo tanto utilizo mi luz de modelado para analizar la dirección de las sombras y en dónde cae la luz inicialmente en la modelo. Música 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 Entonces, vamos a empezar a disparar, ya la luz está más perfecta. Levanta la rodilla, o es que estás orinando. Abre la boca con los roditos, voy a contar hasta 3 para que los tengas abiertos. Vale, 3, 2, 1, muy bien, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Bueno, hicimos la primera prueba y nos encontramos ya con las primeras dificultades. Es que la luz no la podemos subir más porque ya está tocando el techo. Entonces, vamos a ver cómo lo solucionamos y estamos corrigiendo algunos brillitos del maquillaje para que todo salga perfecto. Ahora, si es grande, abre la boca, no, más grande, un poquito menos, ahí, eso es. Y mira hacia frente y abajo. Lo que pasa es que esa posición es como difícil. Esa posición que está ahí, desde hace un momento. Así, tal cual. Así. No, como tenía la mano, así. Eso. 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 Ahí va. Así. Y así. Vamos a hacer cosas, así. Eso. Vamos a hacer cosas. que se vean las manos aquí, siempre, porque quiero que se vean bien, con los asignos, para que me conviven. Si, como voy a intentar, ves que me quedo, ajá, levantate un poquito, ahí, eso, ya, ahora, ahí, todo por su vida. Vas a poner las manos, eso, ahí, y vas a dejar, no, eso, ajá, y esta, la primera. Como has podido ver desde el inicio de la sesión, adicional a Jaime, también hay una persona que es Donaldo. Donaldo ha estado pendiente de cada uno de los detalles, vestuario, poses, actitudes de la modelo, y esta es una de las más importantes razones por las que estas fotos realmente quedaron muy bien. Este tipo de equipos de trabajo yo se los recomiendo a todas las personas, porque son muchos ojos y muchos pensamientos unidos para lograr un excelente resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegra muchísimo que les haya gustado. Yo también quedé muy, muy contento con todo el equipo. Muy, muy buen trabajo. ¡Gracias! Sí. Y bueno, aquí ya estamos finalizando. ¿En la escalerita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!